Hola Francisco de los Libros, soy Benjamín y bienvenido en el meravilloso mundo de los Libros. Hoy en la sección de Leamos un Cuento, les leeré obviamente un cuento que se llama Beto y Bella Llegan a Chile, escrito por Gary Ramos e Iluz, dado por Marianela Frank. Así que empecemos. Primero le voy a dar las gracias a Editorial Zizek por enviarme este cuento y también a Gary Ramos por escribirme esta bonita dedicatoria. Así que ahora sí, empecemos a leer. Beto y Bella viven en un frondoso bosque del sur de Chile. Son parejas desde hace muchos años. Las guacamayas no son muy comunes aquí. Comen frutos que antes no comían y tienen cantos muy diferentes al resto de las aves nativas. ¿Cómo llegaron a destacar? En la selva del Amazonas estallinaba la tranquilidad. Allí comían sus frutas favoritas y disfrutaban de la música que cantaban junto con su familia y sus amigos. Un día vieron unas grandes llamaradas de fuego que se acercaban. Rápidamente su mundo se vino abajo. Habían perdido su casa. Beto voló por los alrededores y vio que los humanos habían causado toda esa destrucción y seguirían haciéndolo. La mejor opción para salir ilesos era encontrar una casa lejos de ahí. Beto y Bella no estaban seguros, pero decidieron hacerlo impensable para los dos guacamayas de la selva del Amazonas. Emigrar. ¿Emigrar a dónde? ¿Cómo? No sabían las respuestas, pero sí sabían volar. Así, Beto y Bella partieron en busca de un nuevo hogar, dejando atrás a sus familias, amigos y las muchas historias que allí vivieron. Agotadas después de un largo viaje, los guacamayas llegaron a un extenso desierto. Le preguntaron al primer animal que veron dónde quedaba la selva más cercana, pero él les lanzó un escupitajo y corrió asustado. Trataron de alcanzar unos frutos apetitosos en lo alto de un extraño árbol, pero se llevaron varios pinchazos. Valió la pena porque los frutos estaban muy ricos. Era la primera vez que probaban otra comida fuera de la selva. Dejaron atrás el desierto y después de volar por mucho tiempo, llegaron a otro tipo de selva. Aquí encontraron árboles con buenas sombras cerca de un río, pero el viento helado las pasaba a sus plumas. Ahí está la ciudad. Bella se acercó a un grupo de palomas y les preguntó dónde podía conseguir fruta. Le contestaron a un idioma que no entendió, le dieron la espalda y siguieron avanzando como si nada. Una tarde se entró en un estuendo. El árbol donde se habían instalado se acudía y se remecía. Con miedo miraron a su alrededor, buscando el peligro. Pero todo seguía como si nada. Al parecer, este movimiento de la tierra era algo muy común. Un buen día conocieron a Tlico, una ave parecida a ellos que andaba de paso. Les contó que venía de un hermoso bosque muy similar al suyo y los invitó a regresar con él. Después de volar por mucho tiempo, soportando lluvias y ventiscas, llegaron a un lugar con verdes muy intensos. Aquí todos tenían un cantar diferente y aunque al principio no entendieron mucho, poco a poco fueron aprendiendo, reconociendo y adaptándose a su nueva vida en el bosque. Les tomó un par de años aprender los hábitos de sus nuevos amigos chilenos. Se acostumbraron a los temblores y ya están empollándoles huevitos que tendrán alegrarles más la vida. Siempre recuerdan sus días en la selva del Amazonas. Beto y Bella no son las únicas guacamayas que están en Chile en estos días. Han llegado a más especies de aves de todas las partes del mundo, haciendo de Chile un lugar más colorido y diverso. Y fin. Antes de dar mi opinión sobre este hermoso cuento, le quiero felicitar al autor de este cuento, Gary Ramos, quien es el community manager, no sé si lo pronuncié bien, de Literal Zig Zag. Y lo quería felicitar porque pudo escribir su primer cuento y a mí personalmente me gustó mucho, me pareció bonito y él se basó en su experiencia porque él era de Venezuela y se tuvo que venir a Chile para buscar una nueva vida, por así decirlo. Y aquí en Chile llegan varias personas, por ejemplo, de Haití, Colombia, ¿qué más? Bueno, de varios países y vienen a vivir a Chile porque en Chile es como más seguro, por así decirlo. No hay guerras, hay menos violencia, es más seguro, por así decirlo. Y hay personas que tienen que irse de sus países porque no están teniendo una buena vida y tienen que irse, por ejemplo, las personas que se vienen a Chile a buscar una nueva vida, un nuevo trabajo. Y es difícil porque es un lugar nuevo, lenguajes nuevos, lugares nuevos y personas nuevas que conocer. Y eso es lo que quiso expresar Gary Ramos al escribir este hermoso cuento de, bueno, sería ya redundar, pero que él quiso expresar lo que sentía al irse de Venezuela a su país y dejar a su familia, amigos y las cosas que había vivido ahí para comenzar una nueva vida. Les voy a dar un ejemplo mío que es que yo tengo dos tíos y una tía que se fueron a Australia a buscar una nueva oportunidad de vida y a mí no me gustaría que allá en Australia los trataran mal por el simple hecho de ser chilenos porque hay, como hay gente buena, hay gente mala en todo el mundo y hay personas que pueden aceptar las diferencias, la diversidad o hay otras que las pueden discriminar. Entonces, al final de este cuento, Bete y Bella dicen que llegaron otras guacamayas o otras aves a quedarse a Chile y eso significa que, por ejemplo, llegan, como dije, personas de otros países a quedarse a vivir, por ejemplo, en Chile o en otros países. Y lo que nos enseña es que la diversidad es buena, no es buena ser igual a todos porque, en mi opinión, la diversidad es buena, me gusta la diversidad porque si fuéramos todos iguales, pónganse a pensar en que fuéramos todos iguales, o sea, nos gustaría las mismas cosas, diríamos las mismas cosas, opinaríamos las mismas cosas y sería como un mundo muy aburrido y por eso a mí me gusta la diversidad. Entonces, lo que nos enseña el cuento es a no discriminar, por ejemplo, a alguien diferente o sean de otra raza o que sean diferentes a lo que tú encuentras normal y que eso hay que aceptarlo, hay que aceptar la diversidad y es eso, es que hay que aceptar las diferencias y respetarnos unos a los otros. También me gustaron mucho las ilustraciones, las encuentro muy bonitas, cómo está detallado todo, por ejemplo, aquí el... cómo están ilustradas las aves, el atardecer, los árboles, las montañas, la ciudad, la ciudad, los animales, los desiertos. Ah, y también en el cuento, a ver, a ver, acá al final del cuento sale ahí como el cuento, pero escrito en otro idioma que no sé cuál será, tampoco sale aquí, a ver, no, pero me gustó este pequeño detalle del cuento, en realidad me gustó mucho que estuviera también escrito en otro idioma, así que por eso al cuento le doy 5 de 5 estrellas. Si te gustó el video, dale me gusta, suscrita a mi canal y me puedes seguir en Instagram, Facebook y Twitter, pero también se los dejaré aquí abajo en la cajita mágica. Nos vemos en el próximo video, que den una buena semana, bendiciones y que la fuerza nos acompañe. ¡Gracias!